Yo estoy saliendo, como no me enfoco, ya, así, no me iba a ir en bicicleta porque el domingo tengo carrera, no mentiras, al revés, no me iba a ir en bicicleta, pero el domingo tengo carrera, entonces mañana o sábado no puedo entrenar, mañana o sábado hago algo suave, entonces para no perder tanto estado físico por no entrenar mañana, que son los días que hago fondo, hoy voy a ir suave, y pronto ahorita hago tempo y por la tarde suave. Tengo la cámara en el manubrio, queda severo, no sé cómo quede la imagen, espero que me vio bien, el tempo al final fue 220 vatios, para dar como 5 minutos, no había pasado de ninguna forma, voy por la mitad, estos pedazos ya están hechos los dos carriles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el atajado con última fuerza! ¡Gracias por ver el atajado con última fuerza! ¡Gracias por ver el atajado! hacia atrás ya llegué al final re suave 37, casi 40 minutos nada, bajar de una ya dejar de hacer promocional gran fondo yo acá me un día la llevo y nada, la luz funcionando todo perfecta nada, bajar de una voy a llegar temprano en medio de que subir re suave y nada, los días de recuperación obviamente importantes entonces mañana suavecito y el domingo nada primera maratón que va a ser en mucho tiempo ojalá todo salga perfecto esto lo que está acá atrás no sé si se nota es para cambiarle los rodamientos a la manzana no sé si puedo hacerlo hoy porque es muy arriesgado para mañana para que mañana falle la bicicleta entonces me toca también cambiar pacha y cadenilla y el plato delantero pero no sé el plato delantero lo llevo ya lo he comprado hace rato estoy esperando que se gastara lo voy a cambiar y la pacha está medio gastada no está full full gastada entonces no sé si solo cambiar el plato adelante y la pacha y ya aguantarlo hasta diciembre y en diciembre cambio la pacha una piedra nada, si lo persigue una uno solo no la hace uno nada así le ladra el resto pero el manada tira nada a morder y lo otro es que nada, así salga el manada levantar una piedra del piso y eso salen corriendo y bueno pues ya en última se las tira y va siguiendo sigue cogiendo piedras y eso pero a mí me ha funcionado que levanto la piedra y se alejan eso me lo dijo un compañero del trabajo buena bu vamos bu vamos bu vale bu vale bu vale bu vale bu bueno me alcanzan que ya sube espacio un dos a cuatrocientos vatios tres veces para mañana que las piernas respondan olution tres veces las piernas se sienten bien pero pues definitivamente estoy muy lejos del nivel Siguiente Buena Bu Hágale Bu Ambarré por frenar Ambarré Abraba 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 rólo 56 mil, la pacha vale como 140, entonces me sale mejor comprar solo, me sale esto mejor y en diciembre de pronto cambiar las dos cosas, vamos a ver como me funciona. La pacha no la cambié, vamos a hacer un acercamiento, los piñones no los veo tan gastados, espero que me aguante hasta el final de año, solo cambié la cadena y el plata de adelante, esto es lo que tenía, todo gastado, ahí se nota. Y la cadena también, estaba toda estirada ya, el tensor me toca desbaratarlo porque está muy duro el cambio y pues vi en la página de Shimano como desbaratarlo, pero la verdad es que me parece un poco difícil, pero igual toca hacerlo, a ver si mejora el cambio, con el clutch no puedo cambiar, queda muy duro, pero bueno, en general ahí quedó. Voy yendo a mirar a ver si me regalan la bicicleta. Estaba seguro de cual era el problema, el caso es que se saltaban los cambios, bueno, básicamente después la llevé a la bicicletaria, me dijeron que la pacha tocaba cambiarla también, entonces cambié la pacha y ya empezó a funcionar bien. No estaba seguro porque la llanta de atrás se movía el resto, porque no había cambiado los rodamientos, la llevaba con el potenciómetro como dos años y medio y nunca había cambiado los rodamientos, entonces pensé que podía hacer también eso, pero en sí al final cambié la pacha y empezó a funcionar todo perfecto. Todavía me cuesta trabajo saltar, ahorita vamos a ver qué alcanzo a hacer en una hora de técnica, son las 4 y 20 a las 5 y 20, las 5 y 20 termino. Esto es más arriba, aquí ya estamos en plano y lo que vamos a intentar es esta bajada, que aparentemente no se ve berraquita, pero sí. No, 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 no. Listo. Bien, papá, bien. Es que aquí uno se ve bajando. Se va, se va. En esa parte lo único raro que hice, bueno, hace bastante la diferencia, se fue bajar el sillín, nada, se siente la diferencia en el control en que uno puede en serio echar el cuerpo hacia atrás y nada, la bicicleta uno la puede mover con más confianza, a pesar de que no habían curvas muy pronunciadas ni nada, de todas formas sí se sentía, sí se notaba el resto de la diferencia. La confianza y en la confianza y en todo. Hacer los descensos con más confianza y que las pulsaciones no estén tan arriba en los descensos, entonces en ese sentido se recuperaría mejor. Me parece, no sé, me pareció muy fácil bajar con el sillín abajo. He analizado cómo bajan los demás competidores de Cross Country, tengo videos de un montón de gente, obviamente, después de hacer las pruebas puede que yo lo estuviera haciendo mal todo el tiempo y por eso es que me caigo tan seguido. Las piernas, aquí podemos ver otro competidor, las piernas están un poco abiertas y solo hay de 3 a 5 centímetros de espacio entre el sillín y la entrepierna. Para estar seguro lo que estoy haciendo actualmente es bajar los talones hacia atrás y se siente el sillín en la entrepierna. Creo que así estoy más seguro, por lo menos las bajas las tomo con mucho más confianza. Antes no sentía el sillín ni nada, así que probablemente estaba muy hacia adelante y muy hacia arriba también. Son bodas pero hacen mucho la diferencia, probablemente por eso es que me caía tan seguido. Entonces, me toca seguir probando y bueno, en sí en sí me toca seguir probando para saber si lo estoy haciendo bien o que se puede mejorar. Pero creo que por lo menos ese es un buen tip para no caerse tan seguido. Ya terminamos, al final fueron técnicas solo bajadas con el sillín abajo, entonces no aprendí así mucho. Muy fácil, bueno por lo menos aprendí que con el sillín abajo más control de la bicicleta la puedo maniobrar, manejar mucho más fácil. Me dan ganas de comprar el sillín, el poste ese que sube y baja, pero me parece que, o bueno no sé, ya que importa más peso en la bicicleta. No es que te lleve la más liviana ni nada, y no es que esté llegando de primeras tampoco, entonces de pronto me ayuda en las bajadas. No, no sé si otro control aquí en el manubrio, no sé si valga la pena, pero no, no sé si valga la pena no, sino ya muchas cosas tengo en el manubrio. Como tengo biplato, el bloqueo de la suspensión, que nunca lo uso, sería agregar otro aquí a la izquierda. Vamos a ver, vale 1,400 mil pesos, voy a averiguar. Estoy viendo aquí en la calera, después de los intervalos, después de los bajadas y eso, nada, para la casa. Mi hermano se iba para Medellín y eso, no grabé nada de eso y todavía me quedo con Bubu otros dos meses, pensaba si ya estaba el resto de la vida, pero por ahora estos dos meses, nada, por el bien de mi mamá tomaron agua de panela y ahí está uno. Hasta que me la quitó, eh, qué cosa, ay calajos, ay calaquitos. ¿Qué cosa, ay calajos? Ay, calajos, peleando por los suyos, claro. ¿Aló?